qué onda gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo este vídeo que es un poco este para mí o sea para ustedes tal vez le chupa tres bolas pero para mí es re importante y quiero que esté en mi canal no pe no me vengo acá a ser el humilde ni el buena persona ni nada sino que bueno como ya saben en el título y la miniatura y ya lo saben de seguro en este vídeo voy a estar regalándole el pase a un suscriptor que siempre sigue pero cuando digo siempre casi siempre este me manda susurros me inspira no porque me dice palabras muy bonitas que siga adelante y me comentó su caso de este de este niño porque es un niño de 10 años me comentó cómo está su situación y por qué tema no se recarga y no tiene muchas cosas en su cuenta pero es lo de menos no yo le digo que siempre salga adelante y que juegue y se divierta porque la ropa no te va a ser divertirte amigo te lo prometo y antes que nada también quería decirles que si gracias a todos los integrantes del clan porque sin este sin sin los integrantes del clan no sería esto posible igual me sorprende por su apoyo porque muchas veces ustedes gente que tengo agregada en mi cuenta me dice que son subs y me reconocen me reconocieron ya dos tres veces en partidas y me mandan susurros me dicen hey bro yo veo tus vídeos y me siento re piola soy internacional y bueno pues no les voy a hacer más larga la situación ni la explicación que no les tengo que explicar nada pues no pero antes que nada que pasemos con la reacción del sub este perdón por el ruido pero yo no yo no tenía prendido mi micro le estaba escribiendo por el juego perdón por el ruido que tenía en su casa él no sabía que yo estaba grabando y bueno pues es una reacción natural no y les voy a dejar con poquitos momentos porque no hay muchos espero les guste y bueno pues ya estamos aquí con con el sub no y bueno vamos a empezar a platicarle este sobre lo que le quiero decir aparte que ya no sé escribir con el pinche teclado así este es como es un regalo que le quiero dar aquí está él para que vean que no no tiene ni un pase bueno y miren hasta tiene puesto de descripción mi canal y todo me pone ok bro le voy a decir ahora lo vas a ver para que se emocione y bueno voy a decirle a a la que le voy a mandar el pase porque yo no tengo yo no tengo diamantes en cuenta para enviarle el pase pero voy a decirle y ahora vengo no no tardo y como digo espero que le guste pues no porque como no tiene ningún pase el pa y quería un emote pero yo digo para que regalarle un emote que me sale igual que el pase y el pase trae más cosas trae más ropa y todo eso y eso este este video va a ser un poco más corto de lo normal pero es un video extra que tenía programado que no sabía que iba a pasar nada de esto pero bueno surgió y bueno ya creo que en la intro explique por qué le estoy regalando el pase pero no y es un video corto como ya dije y bueno pues es eso este ahorita vengo a ver si ya se lo se lo mando amigo creo que ya este ahora si que prende el micro ya bro 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 Gracias, bro. Gracias. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. En serio, muchas gracias. No, amigo. Estaba encantado, boludo. No, amigo. Muchas gracias, bro. Ojalá sigas así. Subiendo muchos videos y sigan con muchos likes y suscriptores, bro. Muchas gracias. Oh, mira, Tantiago. Ya después de todo eso yo le dije que estaba grabando y fuera de cámara me dijo muchas más cosas, se agradeció más y dijo que no se la podía creer y que muchas cosas bonitas que a mí me inspiran a seguir trayendo videos. Y bueno, esa fue la reacción. Tampoco fue tan, tan, tan expresivo, pero me llenó el corazón y bueno, les dejo ya con la conclusión del video. Amigo, por cosas como estas es que sigo trayendo videos al canal. Por personas así, bueno, que están siempre, 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 siempre apoyándome. Es increíble. Se los vuelvo a repetir. Jamás me imaginé que me reconozcan incluso en partidas, amigo. No tengo tantos suscriptores para que me reconozcan en partidas, pero me he topado con dos, tres personas que me han reconocido que era yo. Y me decían, cuando vi tu nombre en la feed que mataste, dije, wow, no puede ser y así. Y me mandan sol y hablo con ellos. Y el caso de este niño fue un poco más especial, ¿no, Pe? Porque me contó toda su historia y me contó que se le es difícil recargarse, que el hecho de recargar en un juego no te va a ser más pro ni te va a ser mejor que nadie. Y si tienes la posibilidad de recargarte, está perfectísimo, pero si no puedes, este, la verdad no te va a dar más que solo ropa o skins. Que te la puedes pasar muy, muy, muy bien jugando sin un maldito peso que tengas en tu cuenta, recargándote, ¿no? Este, y bueno, esa es la enseñanza que les puedo dar el día de hoy. Aunque no te recargues, sigue luchando por tus sueños o sigue adelante, que nadie te pare. Y el día de mañana que te critiquen o te digan cosas, gracias a esas personas te alimentan para tu éxito, hermano. Acuérdate muy bien de eso. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya encantado. Ya saben, denle like, suscríbanse, que estamos cerca de los 400 subs. Ya saben que la siguiente semana voy a intentar traer video todos los días. Va a ser un reto para mí, ya que antes lo hacía, pero lo hacía con una calidad bastante baja. Y ahora intento traerlos con una calidad más profesional, pues no. Y bueno, no tengo más nada que decir. Espero les haya gustado el video. Esto fue una sorpresita que tenía planeada. Y bueno, esto fue Techucho YouTube. Nos vemos, guacho. Bye. Buen video. Buen video.